...con nuestra independencia nacional y los valores del ejército y también el lunes 18 estamos desde las 10 de la mañana con un rodeo oficial ...tenemos un cordelito ¿Qué pasó? Llegamos hasta la mitad nomás Vamos, vamos Vamos, maestro Usted puede, usted puede Vamos, vamos, macho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos, vamos El público, por favor, que le dé ánimo Esto se puede, esto se puede Vamos, vamos El primer cordero de este año Se va el primer cordero Vamos, vamos, vamos Se va entonces el primer corderito de lechón de este año Tiene que buscar el lado, amigo Estamos a la espera entonces de algún valiente que se atreva a subir el palo encebado Con mis lágrimas los riego ¡Más bien, lágrame! ¡Más bien, lágrame! ¡Más bien, lágrame! ¡Más bien, lágrame! ¡Más bien, lágrame-hana! ¡Más bien, lágrame! Para todos, para todos los que se quieren Aquí están, aquí estamos los ejales Un grupo tan carvino que nació en el 99 En la campilla hay otro, en el mes de septiembre Un grupo tan carvino que nació en el 99 En el septiembre de Haití, un chileno de corazón Porque está la chilena, alabamos al señor Vamos bailando buena, como de la cuna y lo le están Caramba, quiero cantar, quiero cantarle a mi tierra Caramba, donde sé, donde sé, quiere de veras Caramba, donde sé, donde sé, quiere de veras Caramba, la mano, la mano de un amigo Caramba, hay una pa y una palada sincera Caramba, quiero cantarle a mi tierra Que no muera por San Carlos, que se rebuena Los dolores del alma, no se me muera Y no muera por San Carlos, que se rebuena No se me muera por San Carlos, que se rebuena El grupo los del baile, los dos menores Que me hice doy mi campo, cantarle a los testigos amando ¡Eja! ¡Eja!